bueno muy bien entonces bienvenidos bienvenidos a los que se acabaron de conectar espero se encuentren muy bien hoy vamos a tener una clase que es teórico práctica es decir vamos a tener una parte que es como teoría aprender un poco sobre cartografía sobre los elementos de la cartografía en general que vamos a utilizar de ahora en adelante y después vamos a hacer mapas y vamos a tratar de si alcanzamos a tratar de sacar un mapa muy básico pero muy chévere para para que aprendan un poco cuáles son los elementos que deberíamos tener en cuenta y demás listo entonces déjenme me trato aquí de de mirar en qué en qué guay en red estoy porque en la mañana estaba molestando listo bien súper entonces bien entonces como les decía nuestra nuestra clase de hoy está un poco asociada a hablar sobre cartografía voy a apagar aquí la cámara porque me dice que me resta un poco inestable para que esté mejor entonces en general no va a ser una clase muy muy teórica porque si uno quisiera hablar sobre cartografía puede hablar puede tener muchas muchas clases lo que quiero en esta en esta clase es darles un poco de nociones básicas y de tips más que todo a tener en cuenta cuando estén sacando cuando estén produciendo mapas y para que tengamos un poco en cuenta cuáles son los elementos que deberían ir cuáles son los elementos que deberíamos o las consideraciones que deberíamos tener en cuenta al momento de tratar de comunicar algo a través de más entonces recuerden que nuestra historia del curso viene un poco asociada a empezamos a ver cuáles eran los métodos de recolección de datos cierto y después pasamos a ver las nuevas tecnologías las nuevas tecnologías nos mostraban que habían diversas formas de recolectar datos en muy digamos de una manera más eficiente y eficaz entonces a través de esos métodos de recolección de datos nosotros podríamos o esos nuevos métodos de recolección de datos nosotros podríamos obtener muchísima información en un menor tiempo que como si comparado con el tiempo que se toma uno tradicionalmente en recolectar esos datos con estaciones totales con niveles etcétera después empezamos a ver que toda esta información era georreferenciable y esa georreferenciación de esa información nos da una información que está organizada por capas que generalmente en puntos líneas y polígonos y que cada elemento o cada objeto que tratemos de representar o objetos que tratemos de representar están organizados por capas geográficamente referenciadas que pueden ser puntos líneas y polígonos entonces decíamos que por ejemplo si quisiéramos representar estaciones de Transmilenio la representamos con puntos que si quisiéramos representar manzanas con polígonos y si quisiéramos representar vías sería con líneas ¿listo? después empezamos a ver cómo analizar la información y cómo sacar datos muy interesantes a partir de el análisis de esa información que obtuvimos entonces esas capas geográficamente referenciadas que tienen información de distinta índole como estaciones de Transmilenio o siniestros o paraderos todo eso son elementos que están en el espacio y que están geográficamente referenciados y que lo referenciamos de distintas maneras ¿listo? entonces analizando esa información nosotros producimos muchos ejercicios o tuvimos muchos ejercicios donde tuvimos que producir información, producir resultados que a la final cuando nosotros estamos haciendo este tipo de análisis dentro de los sistemas de información geográfica no va a ser un simple número lo que vamos a obtener o una o cual la localidad con mayor número de siniestros históricos al final lo que nosotros queremos es poder esos análisis representarlos y comunicarlos al tomador de decisiones recuerden que ese es nuestro fin último y lo que queremos apoyar es el proceso de toma de decisiones y ese proceso de toma de decisiones lo apoyamos a través de una representación gráfica de todos los fenómenos o de todos los análisis que nosotros hacemos entonces ahí es donde viene a tomar partido o a donde viene a resaltar el tema de la cartografía y de cómo visualizar toda esta información entonces nosotros queremos que todos los análisis que vamos a realizar los podamos representar, los podamos mostrar en un mapa o en o de alguna manera en algún tipo de visor geográfico ¿listo? porque antes y cuando digo antes es hace unos no sé 5, 7, 8 años el tema de los mapas era un boom y todo el mundo haga mapas, haga mapas, haga mapas y trata de representar todo en mapas pero ahorita con el avance de toda esta parte de la ciencia de datos y de las plataformas de visualización entonces estamos migrando a sí a visualizar todo en plataformas online ¿listo? entonces nuestros mapas han pasado de ser mapas a papel o si uno lo quisiera ver desde el origen de los tiempos bueno, no del origen de los tiempos sino hace muchos años con estas cartas de navegación y bueno, todos esos mapas que se generaron en su época pues eran pergaminos o eran mapas de distintos hechos a distintas técnicas distintos materiales y fueron avanzando, avanzando, avanzando hasta que llegaran a la parte digital y producíamos mapas a computador que podrían ser impresos a papel o que iban a digital pero eran producidos o los producíamos en un software en el computador y todavía los producimos en un software en el computador pero su visualización en este momento puede ser diferente ¿listo? entonces ¿cuál es la idea? vamos a ver unos elementos de la cartografía que yo generalmente lo llamo como el arte de comunicarse con mapas esta clase más que cartografía como tal es ver un poco ese arte de comunicarnos a través de o comunicar nuestros análisis a través de mapas y dentro de esta clase en general vamos a ver un poco de cómo es la simbología cómo representamos los datos en ArcMap cómo cambiamos los colores cómo cambiamos su simbología cómo podemos representar distintos elementos dentro de los mapas ¿bien? entonces al final de esta clase lo que ustedes deberían la capacidad de hacer es primero conocer los componentes principales de un mapa y esto está asociado un poco a cuáles son los elementos o cuáles son o cuál es la estructura que debería tener un mapa es decir qué lo compone cuál es su propósito etcétera etcétera cómo se simplifica cómo se qué elementos se tienen en cuenta qué elementos que no se tienen en cuenta qué decisiones nos afrontamos o qué decisiones debemos tomar al momento de hacer mapas qué decisiones debemos tener en cuenta o qué criterios debemos tener en cuenta vamos a tratar de entender y utilizar las reglas básicas para hacer mapas digitales y esta es la parte práctica de la de esta de esta presentación o de esta clase es cuáles son esas reglas básicas 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 que nos ayudan a hacer un mapa básico pero bueno que transmita la información al final deberían identificar cómo la importancia de realizar un buen mapa basado en las reglas cartográficas es decir un simple simplemente poner la información en nuestro visor o en nuestro arc map no es suficiente y siempre vamos a tener que ir un poco más allá para tratar de comunicar el mensaje porque nosotros podemos hacer nuestros análisis y podemos ser muy buenos resolviendo problemas o muy buenos haciendo diversos análisis con la información geográfica pero si no logramos transmitirla no vamos a hacer nada y sobre todo vamos a cortar ese proceso de apoyo a la toma de decisiones ¿listo? entonces uno de los temas importantes es que al final ustedes deberían darse cuenta que no es simplemente obtener unos parámetros o unas reglas básicas para la producción de mapas estamos en la necesidad de siempre ir más allá de lo preestablecido porque yo les doy aquí unas reglas y esas reglas pueden aplicar en general para los mapas en digital o para los mapas impresos pero por ejemplo si ustedes se presentan en una situación en donde tienen que hacer un mapa que va a ser cargado una plataforma y demás ahí es el momento en donde debemos ir más allá de lo preestablecido y por supuesto tener en cuenta todos los conceptos que tenemos y que vamos a presentar en esta presentación valga la redundancia pero más allá de eso es cómo yo adapto esos elementos para poder producir esos nuevos mapas que van más allá de lo preestablecido y que implican que nosotros tengamos que explorar distintas técnicas ¿listo? entonces para iniciar uno debería partir de la definición de qué es la cartografía y uno cuando cuando está hablando de este tema de la cartografía puede irse a distintas definiciones pero yo creo que una definición práctica es que los mapas nos ayudan a comunicar un fenómeno geográfico y ese fenómeno geográfico es algo que nosotros hemos identificado a partir de nuestra información y queremos mostrar ¿listo? entonces generalmente yo lo que digo es que este tema de la cartografía se convierte en un tema de mezclar lo que sería la geografía perdón la geografía y el arte ¿listo? o sea las personas que les gustaba la geografía en su colegio o que les gusta la geografía en este momento y que también les gusta el arte pues aquí obtienen lo mejor de dos mundos y esta sería como un área en la que podrían explorar un poco más ¿listo? otro tema importante es que una vez nosotros tenemos un fenómeno geográfico y queremos comunicarlo lo que deberíamos hacer es que esos mapas deberían apoyar o ayudarnos a que la comunicación de ese fenómeno geográfico sea de manera racional ¿sí? y ayude a la gente a entender ese mensaje es decir que sea de fácil entendimiento si yo identifico un fenómeno geográfico como que hay ciertas zonas que no tienen cobertura de transporte público tengo que buscar la forma de evidenciar este problema o evidenciar este fenómeno de tal manera que cualquier persona que vea ese mapa pueda entender qué es lo que está pasando sin necesidad de poner mucho texto o incluyendo los elementos que ustedes consideren necesarios esto es un tema más de que nos vamos a volver un poco artistas y cada uno tiene la libertad de incluir lo que quiera ¿sí? entonces a mí por ejemplo no me gusta incluir mucho texto dentro de los mapas hay gente que sí y es totalmente respetable cada artista tiene sus propios criterios entonces nosotros en este momento nos vamos a volver artistas y como tal debemos tener ciertos conceptos básicos que vamos a aplicar después cuando estemos elaborando los mapas bien pero entonces antes quiero pedirles el favor de que miren un momento este mapa este mapa es una reliquia por así decirlo es uno de los de mis mapas antiguos más que más me gustan casi que digo que mi favorito es porque tiene varios elementos bien importantes bien interesantes entonces me gustaría que ustedes trataran de identificar este mapa que hace referencia y me lo digan si quieren tomamos dos minuticos mientras identifiquen qué elementos les parecen curiosos o qué elementos les parecen interesantes traten de descifrar qué son esas barras cafés que son esas barras negras y lo dialogamos en un minuto piensen sobre todo o van a traten de analizar qué les está tratando de decir el mapa en general listo bien alguien quiere decirme o lanzarse a decir de pronto qué se le ocurre sobre qué es este mapa con los elementos que hay si leen francés pues espectacular ya lo saben pero si no creo que la parte negra como las líneas negras son como para decir los grados bajo cero como la temperatura y la parte como café son caminos creo que a Rusia si no estoy mal pues creo voy a mantener ciertas ciertos elementos que acabas de decir y ya lo vamos a ver dijiste la temperatura dijiste caminos dijiste Rusia listo Juanita estaba diciendo en el chat qué rutas de alguna manera sí ya lo vamos a ver Federico pues Orlando sí de lo que creo que entendí algo tiene que ver como con la cantidad el ancho de la línea Habana es como tiene que ver con la cantidad de hombres que llegaron hasta Moscú en esa campaña de Napoleón para conquistar Rusia si man no estoy la verdad no sé francés pues trate de leer listo Andrea dice qué proyecciones de alguna manera sí ya vamos a verlo Juan Camilo dice que las negras son las pendientes del camino Johnny las rutas para la guerra una invasión listo alguien más alguien da más alguien se le ocurre algo más no bueno entonces este mapa fue hecho por el señor Charles Minard y él trató de mostrar en este mapa el desarrollo de la campaña rusa del ejército napoleónico es decir cuando las tropas de Napoleón estaban tratando de llegar a Moscú y capturarlo entonces hay varios elementos muy muy chéveres por supuesto si de pronto nos acordamos un poco de la situación sabemos que en esa batalla Napoleón fue fue derrotado y tuvo que ordenar la retirada de Moscú es decir él trató de ir a Moscú capturar Moscú y tuvo que dar la retirada porque se encontró con el terrible invierno ruso que en esa campaña Napoleón sufrió una derrota y tuvo que retirarse de Moscú porque se encontró con el terrible invierno ruso que años más tarde iba a sufrir también Hitler cuando trató de de capturar Moscú pero bueno esa es otra esa es harina de otro costal el punto aquí es que el señor Minard trató de representar un poco cómo se fue desarrollando o cuál fue el camino que tuvo que recorrer el ejército en su camino a Moscú entonces fíjense que cuando parte de acá cuando parte de aquí cuando parte de ahí él tiene un ejército aproximadamente de 422 mil hombres ¿listo? 422 mil personas entonces en la medida que se iba desarrollando o que iban yendo hacia Moscú iba mostrando un poco cómo se iba disminuyendo su ejército ¿sí? o el ejército de Napoleón entonces fíjense que acá se desprenden 60 mil hombres que van a terminar yendo a este a este lugar y a medida que va llegando o que va caminando a Moscú se va reduciendo más y más más el ejército y después en su retirada parten con los mismos 100 mil hombres y se empiezan a devolver y fíjense que en el regreso empiezan a evidenciar las temperaturas que sufren el ejército a medida que se regresa entonces fíjense que parte de lo que de lo que sucede es que grandes cambios de temperatura o grandes diferencias de temperatura empiezan a generar que se disminuya cada vez cada vez más el ejército y cuando regresa a su punto de partida prácticamente casi tiene 4 mil hombres de los 100 mil con los que partió desde Moscú ¿listo? aquí hay elementos muy interesantes como este tema de mostrar cómo va cambiando la temperatura a medida que se iban devolviendo en su retirada pero también hay temas interesantes como representar con el grosor de las barras cómo se iba cómo iba cambiando el tamaño del ejército a medida que iban avanzando hacia Moscú y cuando se regresaba ¿listo? también hay temas interesantes como la escala entonces cuando hablábamos de la cuando decía Andrea sobre las proyecciones de alguna manera lo tenemos en cuenta con la escala porque con esa escala lo que estamos diciendo es que es esta distancia voy a tratar de dibujarlo aquí a ver esta distancia que tienen entre este punto y este punto equivale a 50 leguas si yo mido esta distancia en cualquier punto de este mapa equivalen a 50 leguas ¿listo? para que lo tengan en cuenta vamos a ver el efecto de tener estas escalas en los mapas más adelante cuando estemos haciendo nuestro mapa entonces hay muchas cosas interesantes de este de este de este mapa en lo que nosotros haríamos hoy en un mapa sencillo o en un mapa en donde tratamos de mostrar algún fenómeno geográfico de nuestro análisis ¿listo? por supuesto si alguien lee francés pues creo que acá yo no lo leo o pues no lo no tanto como quisiera pero entonces aquí también tienen una descripción de todas las cosas que estaban ocurriendo en esa en esa campaña ¿listo? bien entonces en general yo creo que muchas veces o estoy convencido en realidad que muchas veces la cartografía y los mapas puede ser la manera más fácil de transmitir la información porque pensemos en que nosotros muchas veces nos vamos y cada vez más nos vamos a encontrar con series de datos millones de datos que cada vez se producen o cada vez podemos obtener acceso con mayor facilidad alrededor del mundo y de alguna manera procesar esos datos y escribir informes o escribir algo a partir de esos datos es mucho más complicado que simplemente organizarlos procesarlos y mostrar un mapa para describir ese fenómeno geográfico ¿sí? por supuesto no todos los datos son georreferenciables pero asumamos en un mundo ideal en donde todos los datos que consigamos puedan ser georreferenciables es decir que les podamos dar coordenadas y podamos representarlos de alguna manera entonces esos esos millones y millones de datos muchas veces es más fácil mostrarlos a través de un mapa que tratar de procesar y escribir informes a partir de ellos ¿listo? entonces para pensar un poco en esto miremos este mapa sencillo que hay en la parte derecha y este mapa lo que quiere mostrar es el movimiento de mercancías a través de un modo marítimo es decir a partir de un de un puerto nosotros podemos mirar o podemos estimar cuáles son los principales pares origen-destino a donde se transporta la mercancía entonces si uno analiza un poco uno dice en este lado que es como hacía los Países Bajos y demás Rotterdam todo esto se genera o se atrae mucha carga y se va distribuyendo a distintas partes del mundo entonces uno puede decir uno de los pares más fuertes es toda esta parte acá del Mediterráneo o Estados Unidos Estados Unidos también se convierte Estados Unidos y Canadá de hecho se convierte como en un par muy importante de transporte de productos o de mercancías a través del modo marítimo entonces toda esta información si ustedes lo pensarán de pronto en una tabla serían miles y miles y miles y miles de columnas diciendo entre tal puerto y tal puerto se transportaron no sé 100 toneladas de café o 100 toneladas de algún otro material o entre este otro puerto y este otro puerto se trasladaron tantas toneladas de este producto y así miles y miles y miles de filas que les esté dando información asociada al tonelaje transportado entonces si uno mira esa información uno diría bueno pero si yo tengo el puerto y puedo localizar ese puerto geográficamente en alguna capa yo podría asociar esos datos a esos puertos y podría producir un mapa como este entonces parte de lo que vamos a hacer no hoy pero si a partir de la próxima clase es empezar a ver cómo vamos a descargar datos de distintas partes cómo vamos a procesar esos datos cómo podemos hacer para manejar esos datos y poder cargarlos en nuestro ArcMap y poder hacer nuestros análisis correspondientes ¿listo? entonces el punto acá es que al final recuerden que siempre nosotros queremos obtener un resultado un análisis en el que queremos apoyar el proceso de toma de decisiones la forma más fácil de transmitir ese mensaje es a través de un mapa y ese mapa tiene ciertas consideraciones entonces muchas veces nos vamos a enfrentar a decisiones cuando hagamos mapas y esas decisiones están un poco enfocadas a qué deberían ustedes incluir en el mapa o qué debo poner en el mapa qué debo quitar en el mapa qué funciona bien en el mapa qué colores funcionan bien en el mapa qué colores no funcionan bien en el mapa qué simbología funciona bien en el mapa qué simbología no funciona bien en el mapa por qué escogimos cierta simbología para representar distintos elementos por qué representamos las iglesias con una cruz por qué no la representamos con una estrella por ejemplo o por qué procesé ciertos datos de X manera y por qué procesé los datos de Y manera o qué procesamiento me hace falta para llegar o obtener el análisis que quiero y poder transmitir el mensaje que deseo con ese mapa cuáles elementos debo incluir cuáles elementos no debo incluir entonces en general de esta diapositiva yo quisiera que se llevaran tres mensajes además de esas preguntas que debería hacerse uno al hacer ese mapa el primer mensaje es que para elaboración de mapas ustedes deben saber que cada pixel debe tener una razón es decir cada elemento dentro del mapa debe tener una razón ya sea su color ya sea su representación ya sea cualquier situación con X elemento dentro del mapa debe tener una razón si ustedes no le encuentran una razón a que ese elemento esté dentro de ese mapa simplemente se convierte en basura y la basura hay que tirar bien ahora el segundo elemento o el segundo mensaje es no es sólo que el mapa se vaya a ver bonito no es sólo que el mapa se vaya a ver bonito sino que debemos buscar que sea bonito y que transmita el mensaje o que el mensaje se entienda entonces ¿qué es lo que pasa? generalmente cuando estamos aprendiendo a hacer mapas ustedes en sus primeros mapas o toman una posición o los hacen muy bonitos y no transmiten ningún mensaje o transmiten mensaje pero son feísimos entonces lo que debemos hacer es lograr un punto medio y un punto espectacular donde transmitamos muy bien el mensaje y nos queden muy bonitos los mapas ¿listo? yo les voy a enseñar ciertas técnicas y a partir de eso ustedes desarrollen sus propias técnicas y demás como les digo acá nos vamos a convertir en artistas y el tercer punto o el tercer mensaje que quiero que quede dentro de estos tips para elaborar mapas es ¿cuándo debo terminar? y eso se convierte un poco yo no sé si han escuchado que los artistas tienen problemas en decidir cuándo terminan un cuadro ¿sí? porque es que le pueden hacer y le pueden hacer y le pueden pintar un poquito más por acá y otro poquito más por acá pero un cuadro podría simplemente nunca tener un fin ¿sí? ahora nos va a pasar lo mismo con los mapas porque vamos a empezar a cambiar ciertos elementos hay este color hay este color me gusta este color no me gusta o hay esta bolita que representa la estación está muy grande o está muy chiquita y empezamos a cambiar y empezamos a cambiar a cambiar a cambiar que tenemos que en algún momento decir ya no más ¿listo? así como quedó ya va a quedar porque ya no tengo más tiempo porque ya no tengo más datos porque ya me me toca entregar el mapa me toca imprimir el mapa o sea hay muchas razones pero hay un momento en que debemos decir ya no más y decir yo sé que se puede hacer mejor pero esto es lo máximo que va a lograr en este momento ¿listo? y eso después de haber invertido un poco de tiempo en la elaboración de ese mapa ¿no? entonces hay que tener el criterio para poder decir ya aquí se terminó y yo estoy contento con este mapa sé que se podría mejorar un poquito más pero ya dejémoslo hasta acá ¿listo? bien ¿Federico tiene una pregunta? no señor se me quedó la mano en elante ah bueno listo bien entonces en términos generales hay muchas cosas dentro de un mapa pero uno podría resaltar de alguna manera ciertas ciertos ítems que van a ser bastante importantes dentro de la elaboración de un mapa lo primero es la información física y esta información física está asociada a pueden ser características imaginarias o pueden ser características físicas del área de estudio por ejemplo entonces cuando digo características imaginarias piensen un poco en las fronteras ¿cierto? las fronteras piensen en las fronteras que en realidad no es nada físico como tal sino es algo imaginario pero que igual nosotros vamos a tener que representar dentro de los mapas o si lo quieren ver un poco más local piensen en las fronteras pero de las localidades en donde se dividen las localidades como ya los veíamos con los datos que habíamos trabajado hasta este momento o los barrios o las subesetas todas esos temas imaginarios que en verdad marcan la diferencia pero que se quedan ahí como son imaginarios como tal ¿listo? por otro lado están las características físicas propias del entorno ¿sí? del mundo que nosotros podemos representar lagos ríos y demás ahora también dentro de los mapas podemos encontrar características temporales y a esto y con esto me refiero a que dentro de un mapa podemos tener el pasado el presente y el futuro conviviendo sin ningún problema y cuando digo que conviven sin ningún problema piensen en un mapa donde queremos mostrar las troncales de Transmilenio por ejemplo o las estaciones o el sistema de Transmilenio entonces vamos a mostrar las estaciones las troncales y hasta ahí sería y estaríamos representando el presente ¿cierto? ahora por ejemplo si nosotros quisiéramos un mapa ya no detrás de Transmilenio sino de transporte público masivo en la ciudad entonces podríamos incluir también el metro la primera línea del metro o podríamos incluir también los trenes que se están planeando entonces cuando digo que en un mapa puede haber pasado presente y futuro es porque podemos representar todos estos elementos ¿sí? que en algún momento tuvieron o van a tener alguna representatividad dentro de nuestro mensaje que queremos transmitir al espectador ¿listo? un segundo elemento son los enfoques que está asociado un poco a la selección y la clasificación de características del mundo real que vamos a incluir en el mapa es decir ¿qué elementos del mundo real me ayudan a transmitir el mensaje dentro del mapa? eso a eso se refieren los enfoques ¿sí? y un poco asociado a lo que les decía de que cada pixel o cada elemento dentro del mapa debería tener una razón para estar ahí si no se convierte en basura lo otro es que en los mapas vamos a encontrar simplificaciones y simplificaciones entendiéndolas desde dos ámbitos el primer ámbito es la simplificación de las cosas como tal y el segundo ámbito es la simplificación del mapa en general esto probablemente suene un poco raro o no lo no lo podamos ver muy en específico en este momento pero lo vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo más mapas y más mapas y más mapas pero en general cuando uno habla de la simplificación de las cosas lo que uno quiere hacer es tratar de simplificar ciertos elementos dentro del área de estudio es decir si nosotros tratáramos de simplificar por ejemplo la costa una costa piensen en la costa caribe o piensen en la delimitación de una isla si si uno la hace muy exacta dentro de un mapa y a cierta escala puede que no sea relevante si entonces ahí vamos a tener que simplificar bien o también vamos a tener no una simplificación pero si una exageración de características que son demasiado pequeñas para poder mostrarlas en la escala del mapa entonces pensemos por ejemplo en una estación de un metro o una estación de un de transmilenio si si ustedes entran a una estación de transmilenio pues tiene su área y pues tiene sus componentes dentro de la estación pero al final nosotros lo representamos como un punto y ahí decimos la estación de transmilenio está aquí y se representa como un punto pero si nosotros pusiéramos ese punto con unas coordenadas en específico piensen que ese punto ese punto va a ser muy pequeño entonces vamos a tener que exagerarlo de alguna manera para que en la escala del mapa se pueda entender como si fuera una estación de transmilenio no sé si si esta parte de la simplificación quedó quedó claro porfa con el signo me dejan saber si les quedó claro si no vuelvo y repito lo otro es que vamos a tener simbología en el mapa cuando hablamos de simbología es con qué elementos yo represento los distintos o la distinta información geográficamente referenciada y pensemos como en iglesias si ustedes tienen una capa de iglesias aquí en Bogotá como la representaría probablemente usted la represente como una cruz cierto pero eso en general no aplica para las distintas partes del mundo sí porque no tenemos nosotros reconocemos que son templos o que son iglesias pero en distintas partes del mundo no son así y en distintas partes del mundo vamos a tener distintas religiones que nos van a implicar que tengamos diferentes símbolos para diferenciar cada uno de los templos sí entonces vamos a tener iglesias representadas con cruces o por ejemplo sinagogas sí que debemos representar de cierta manera o mezquitas que debemos representar de otra manera entonces todos esos elementos también un poco el hecho de hacer el mapa es también conocer el público y van a verlo en los tips que les voy a dar reconocer el público en el que al que ustedes están para el que ustedes están produciendo ese mapa y con base en eso ustedes pueden escoger cierta simbología o por ejemplo si estuvieran haciendo un mapa de dónde están las oficinas o los puntos de cruz roja en el país ¿cierto? entonces aquí nosotros lo vemos la cruz roja pues la reconocemos como la cruz roja ¿sí? pero por ejemplo en los países árabes la cruz roja no es la cruz roja se representa con una una media luna roja entonces todos estos temas los tenemos que tener en cuenta para cuando estemos haciendo un mapa ¿listo? lo otro es la escala la escala es muy importante porque como ustedes saben es la relación de la distancia en el mapa equivalente a la superficie de la tierra es decir en el mapa yo mido por ejemplo un centímetro y ese centímetro en el mapa cuánto me va a representar en el mundo real puede ser 10 kilómetros 5 kilómetros vamos a verlo cuando cuando pongamos las escalas la proyección la proyección es muy importante porque como les dije en nuestra clase de proyecciones y coordenadas como el tipo de sistema de coordenadas que nosotros utilicemos va a ser determinante no sólo para nuestros análisis sino para su visualización es decir si tenemos un sistema de coordenadas que de alguna manera está distorsionado en área pues va a ser un poco más difícil entonces por ejemplo pensemos en lo que les hablaba de la UTM de la proyección UTM y su distorsión que tiene sobre todo la parte norte de la tierra o la parte sur de la tierra bien y que tiene el área distorsionada ahí y por último y tal vez lo más importante que debería estar en el mapa es el propósito y el propósito debe ser muy evidente es decir yo para qué quiero ese mapa para escribir para comunicar para persuadir cuál es el propósito del mapa el mapa de por sí solo debería tratar de decirme cuál es su propósito si me quiere informar a mí dónde están los bares en Bogotá o me quiere a mí mostrar dónde están los templos en Bogotá entonces un poco o me quiere mostrar cuál es la localidad que más ha tenido siniestros históricamente desde que hay información geográficamente referenciada depende de qué es lo que quiere el mapa mostrarme a mí ¿listo? con esos elementos y con las preguntas que les mostré acá uno siempre va a irse a hacer su mapa y se va a encontrar con el dilema del cartógrafo y el dilema del cartógrafo es que en cualquier mapa nos vamos a encontrar con tres elementos que son escala, tamaño y área del mapa y cuando les digo área del mapa es qué área puedo ver el área que puedo ver en el mapa un poco valga la redundancia pero ya lo vamos a ver en términos prácticos qué significa esto pero en general de estos tres elementos sólo vamos a poder escoger dos si nosotros escogemos el tamaño del mapa ahora sólo vamos a poder escoger entre la escala que queremos ver y el área del mapa si escogemos una escala en específico entonces ahora vamos a tener que escoger tamaño o área del mapa si entonces si seleccionamos una escala uno en doscientos cincuenta mil nos toca escoger un tamaño apropiado para esa escala si o si escogemos el área del mapa entonces para representar o para ver esa área del mapa qué escala escojo o qué tamaño voy a escoger de ese mapa bien entonces ya lo vamos a ver en el ejercicio práctico cuando 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 empecemos a hacerlo vamos a encontrarnos con este dilema uno de los puntos más importantes que quiero que se lleven de esta de esta presentación es que estoy seguro que ustedes han escuchado el dicho que dice que una imagen vale más que mil palabras ¿cierto? pues yo prefiero darle un contexto muy parecido en la cartografía y es que vamos a decir que una imagen vale por mil palabras ¿listo? entonces una imagen o nuestro mapa va a valer por mil palabras entonces piensen un poco en cuánto tiempo ustedes se tardan en escribir mil palabras yo por ejemplo me tardo un día ¿ustedes cuánto tiempo se tardan haciendo o escribiendo mil palabras? escríbanme ahí por el chat rápidamente ¿cuánto se gastan escribiendo mil palabras sobre un tema específico? Federico de acuerdo con sí estoy 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 de acuerdo con Federico pero digamos en términos normales ¿cuánto se demorarían escribiendo mil palabras? con la investigación con todo con todo ¿sí? Julián dice que 20 minutos tres horas bueno en promedio digamos que es como 2.5 entonces 2.5 horas que me parece con investigación o sea teniendo que investigar y todo pues me parece me parece rápido pero bueno dejémoslo ahí entonces piensen en esas tres horas ¿cuánto cuando ustedes escriben esas mil palabras ¿cómo lo hacen? piensen si esas mil palabras ustedes cómo empiezan a escribirlas ponen las ideas primero ¿sí? o empiezan a escribir así de tacazo ¿sí? empiezan a escribir y escribir y después van refinando o muchas veces de pronto se pasan de las mil palabras y después les toca recortar o prefieren hacer una estructura primero bueno hay diferentes formas de hacerlo piensen cada uno cómo está haciendo cómo está escribiendo esas mil palabras piensen por qué lo hacen así ¿por qué por qué por qué les gusta hacerlo así? ¿a quién le están escribiendo esa estructura o esas mil palabras de esa manera? ¿a quién se las están escribiendo? y también piensen que en esas mil palabras ¿cuál es el resultado que quieren concluir al final de esas mil palabras? es decir esas mil palabras ¿qué resultado deberían generarles ustedes? y si ustedes ven todos estos elementos que uno de alguna manera los piensa cuando está haciendo o cuando está escribiendo esas mil palabras es lo mismo que uno debería pensar de alguna manera cuando está haciendo un mapa y por eso les digo que una imagen va a valer por mil palabras es porque en términos prácticos el tiempo que nosotros nos gastemos escribiendo mil palabras es el mismo tiempo que nos deberíamos gastar en hacer un mapa un buen mapa entonces esas 2.5 horas que ustedes dicen que se demoran en promedio haciendo o escribiendo mil palabras son las mismas que deberían gastarse en hacer un mapa ¿listo? entonces cuando digo que esa imagen vale por mil palabras es porque les estoy diciendo en tiempo va a ser igual pero en contenido lo que debería decir un mapa en términos de mensaje de análisis y demás es lo mismo que ustedes podrían plasmar en mil palabras por ejemplo si ustedes deciden irse un poco más por el lado académico en algún momento van a encontrarse que cuando uno está haciendo las publicaciones y demás las imágenes los mapas van a valer por cierta cantidad de palabras y es porque uno en un mapa puede transmitir mucha información ¿bien? entonces ténganlo en cuenta pero así como para tener digamos a hoja de buen cubero lo mismo que ustedes se gastan en escribir mil palabras es lo mismo que se deberían gastar en hacer ese mapa ¿listo? ¿les parece mucho? a unos les puede parecer mucho a otros les puede parecer poco se van a dar cuenta cada vez que hagan más y más mapas que esto esta regla se va a mantener casi que por siempre ¿listo? lo otro es que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que más o menos más o menos en un mapa nosotros gastamos el 10% piensen en el 100% del tiempo que se gastan en hacer un mapa con análisis y todo el 10% de ese tiempo generan el 90% del análisis y el mapa y el 90% del tiempo restante se gastan en el 10% restante del mapa es decir en ese 90% del tiempo lo van a invertir en cómo transmitir bien el mensaje en qué colores en cómo mostrarlo en el tamaño en la escala bueno todos esos temas que uno debe escoger en la elaboración de un mapa que lo vamos a ver en la parte práctica ¿listo? ahora también muy importante dentro de esta diapositiva es que y dentro de los mensajes que quiero dejarles a partir de todo este tema de cartografía es que el mensaje es muy importante ya lo he hecho varias veces durante esta presentación el mensaje es el propósito y el mensaje es muy importante dentro del mapa dejar claro el mensaje y dejar claro el contexto es muy importante porque fíjense en esta en esta imagen de aquí a la derecha probablemente probablemente aquí no sepamos todo el contexto de esta imagen ¿sí? pero lo que podemos ver nosotros es que el señor está asustado por el mouse ¿sí? pero no sabemos el contexto en el que está desarrollada esta imagen entonces es muy importante que en el mapa nosotros tratemos de reflejar todo el contexto y seamos totalmente transparentes en el mensaje que queremos dar ¿listo? entonces rápidamente voy a pasar por estas últimas diapositivas hacer un mapa que confunda a la gente es muy fácil pero muy muy fácil porque simplemente ustedes pueden coger y perdón la expresión vomitar información y sacar un mapa así entonces un mapa que confunda a la gente y que no tenga un mapa un mensaje claro es muy difícil de hacer pero tampoco pero digamos pero también es muy fácil editar un mapa que esté confundiendo a la gente y refinarlo ¿sí? entonces un poco el mensaje de esta diapositiva es fíjense que uno puede hacer mapas terribles como este que estamos viendo acá ¿y por qué es terrible? porque tiene mucha información porque tiene muchas etiquetas porque tiene todos los nombres de las calles de los establecimientos porque probablemente la simbología no es la mejor ¿sí? fíjense que la simbología de la comida parece el logo de Facebook pero con otros colores o pues así yo lo interpreto o por ejemplo la categoría otros ¿sí? que fíjense que son comercios los están representando con una cruz y en verde y eso en algunas partes del mundo se utiliza esa convención para representar los hospitales o sea hay muchos elementos dentro de este mapa que nos generan mucho ruido y que están haciendo que sea muy fácil confundirnos y no entender bien el mensaje ¿bien? entonces por supuesto esto lo podemos editar y lo podemos un poco refinar de tal manera por ejemplo de que en vez por ejemplo de incluir los nombres podríamos utilizar los logos ¿sí? porque alguien que esté buscando una tienda en específico debería reconocerla por el logo entonces no hay necesidad de poner todo ese texto ¿sí? entonces hay muchas cosas muchas cosas que son que que son arreglables dentro de esta parte dentro de dentro de este mapa y el mensaje importante es piensen un poco en la persona que va a recibir ese mapa si en verdad puede entender el mensaje que ustedes quieren transferir o transmitir ¿bien? otro otro elemento importante dentro de la cartografía o entre este este elemento de desarrollar mapas a partir de nuestros análisis en los sistemas de información en una gráfica es que el medio siempre va a ser importante y cuando digo el medio es ese mapa que nosotros vamos a hacer ¿cómo se va a visualizar? lo vamos a mostrar va a estar impreso en un papel en una hoja de papel en un informe va a estar impreso en un pliego que va a estar colgado en algún cuarto en alguna oficina que que medio va a utilizar ese mapa va a estar por ejemplo en un GIF animado que se va a montar en una página o que se va a montar en una presentación o va a ser un mapa computador un mapa que se va a ver en el computador en una presentación o se va a proyectar ¿sí? y cuando se proyecta puede que nos pase como esos proyectores que hay en la universidad que algunos son bien malitos y que tenemos unos colores y que de repente la proyección se cambian totalmente los colores y uno debería de alguna manera tener en cuenta eso porque puede que el mensaje se transmita totalmente diferente a como lo teníamos en nuestro mapa original o de pronto ese mapa lo vamos a transmitir o lo vamos a mostrar en televisión entonces todo esto nos ayuda a tener en cuenta lo del tamaño lo de la escala lo de los colores todos los elementos que hemos ido hablando poco a poco en esta clase y tener el medio y tener en cuenta el medio es siempre importante o sea cómo en dónde lo vamos a presentar y nosotros les hemos preparado unas pequeñas reglas para que siempre las tengan en cuenta al hacer los mapas y yo creo que probablemente la diapositiva más importante de esta presentación sea esta tabla y es simplemente que cada vez que nosotros hagamos un mapa tengamos en cuenta estas reglas la primera es tener solo un mensaje y para eso pregúntense cuando estén haciendo el mapa qué quiero decir con este mapa qué quiero decir con este mapa quiero mostrar las zonas que no están que no tienen buena cobertura de transporte público ¿listo? eso puede ser una razón o ese mensaje la cobertura de transporte público pero yo no podría o no debería combinar cobertura de transporte público con sinestralidad ¿sí? porque van a ser dos mensajes completamente diferentes que no tienen que ver uno con el otro entonces eso confunde a la persona que está tratando de entender su mapa un segundo tener un propósito para qué o por qué necesito el mapa para informar para apoyar una decisión para qué necesito ese mapa la simplicidad siempre es mejor ¿qué puedo eliminar? ¿qué puedo qué elementos dentro del mapa necesito realmente? este elemento x, y, z elemento ¿qué función cumple dentro de este mapa? ¿cumple alguna función? si no cumple ninguna función chao a la basura ¿listo? una de las reglas más importantes es la siguiente que es la de entender su público ¿quién va a ver el mapa? si esa persona no sé ustedes hacen un mapa por ejemplo de calidad del aire pero si esa persona no sabe qué es NOx CO2 PM10 PM5 PM2.5 si esa persona no sabe qué son esos esos elementos o esas convenciones no va a entender el mapa entonces hay un poco que saber enfocarse en o dar todos los elementos necesarios para entender el mapa o saber que específicamente ese mapa se va a presentar a personas que conocen sobre el tema ¿listo? lo otro es usar herramientas sofisticadas solo cuando es necesario es decir ustedes y a medida que si siguen trabajando trabajando en este tema los sistemas de información geográfica y después toman clases más avanzadas que vamos a dar en el departamento sobre este tema de SIG van a aprender muchísimas herramientas muy avanzadas que van a poder hacer nuevos o distintos tipos de análisis a través de modelos y demás entonces necesariamente piensen si para ese mapa necesitan hacer un modelo en específico para mostrar cierto fenómeno o simplemente es que se las quieren dar de que saben utilizar esa herramienta ¿sí? entonces piensen en que no necesariamente necesitan utilizar herramientas complejas para mostrar algo sencillo y lo otro es ensayar con otra persona pásenle el mapa a alguien y pregúntenle si entiende que está tratando de seguir el mapa y si le parecen que todos los elementos que están ahí son adecuados porque su criterio el criterio de la otra persona es muy diferente al criterio de uno entonces muchas veces esas otras personas le hacen caer en cuenta a uno que probablemente hay un color que no funciona muy bien o que hay cierto elemento dentro del mapa que no se ve muy bien ¿listo? y yo pondría una última ahí que se me ha olvidado incluirla dentro de la tabla y es impriman siempre el mapa imprímalo porque uno se da cuenta cuando lo ve en papel se da cuenta de varios elementos que están mal o que se pueden mejorar ¿listo? bien entonces ya como para terminar hay otros elementos o hay otras reglas que no las pongo dentro de dentro de la tabla anterior porque me parece que son como más tipsitos que aparecen por ahí en la literatura que los deberían saber y si les gustan los usan y si no están en toda su libertad de no hacerlo pero me parece que son algunos importantes algunos yo difiero de esos principios lo primero es manténgalo simple ¿sí? y no se recargue o no se no se base en los en los en los elementos predeterminados de los programas ¿por qué? porque muchas veces son muy básicos y nuestros mapas tienen que ser de altísima calidad entonces vamos a ver cómo adaptar todo eso ahora solo muestra el área de estudio ¿sí? porque si lo muestran si muestran más del área de estudio pues pueden dar lugar a confusiones o si muestran menos área de todo el área de estudio pues también están omitiendo información y no sería no sería bueno lo otro es que si no saben la localización si creen que la persona o las personas que van a ver ese mapa no conocen de la localización de esta área pueden poner un mapita más chiquito que muestre como la localización en general del sitio póngale mucha atención al tamaño porque por ejemplo si uno produce un mapa en cierto tamaño y después le van a encoger el tamaño o le van a encoger o lo van a agrandar cambia todo totalmente ¿sí? cambia cambia como se ve la simbología cambia como se ven las áreas todo cambia entonces para que tengan en cuenta eso hay gente que le dice que dice acá yo infiero de esta regla que es poner un título para cada mapa a mí no me gusta por diversas cosas pero en general me parece que el mapa de por sí debería decirles a ustedes cómo o qué cuál cuál es el título implícito de ese de ese mapa ¿sí? les debería dar todos los elementos necesarios para que ustedes lo puedan entender sin ningún problema y los labels ya vimos un ejemplo de mal uso de labels de etiquetas fíjense de que vayan a hacer que si los van a poner sea con una fuente apropiada que sea la ubicación apropiada y demás y lo último que me parece un gran tip es crear un buen mapa en blanco y negro y después añadir los colores eso nos ayuda a que se entienda mucho mejor el mapa y tengan en cuenta lo siguiente una de cada diez personas en el mundo en general no reconoce bien los colores entonces confunden ciertos colores o uno cree que están viendo un color y en verdad están viendo otro color entonces esto lo podemos mitigar y ya les voy a decir cómo si ustedes van a la siguiente página esta página que es colorpewer2.org y seleccionan esta opción aquí de colorblind sale este programita o esta página les va a dar los colores que probablemente cualquier persona pueda ver y pueda reconocer fácilmente listo y esto se los da fíjense que se los dan en RGB en CMYK y en HX todos estos este HX por ejemplo sirve para las páginas web o el RGB y el CMYK son los que nos van a servir para los mapas de ArcMap listo o los de ArcGIS que vamos a producir de ahora en adelante bien ahora rápidamente quiero mostrarles unos ejemplitos voy a pasar rápido esto 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 aquí me pasé mucho este fue un mapa que produjimos que yo hice en realidad para uno de los encuentros sur que era un mapa de tiempo de acceso a la red de cicloinfraestructura entonces básicamente lo que uno haría es que uno podría decir que cualquier persona que esté por ejemplo en esta área amarillita bien clara está a entre 5 y 10 minutos de cualquier tipo de cicloinfraestructura en la ciudad de Bogotá o si está en el verde más oscuro quiere decir que está a menos de 2 minutos a cualquier tipo de cicloinfraestructura dentro de la ciudad bien o hay nuevos tipos de mapas como este que son en 4D porque fíjense que tiene las 3 dimensiones ¿sí? y el cuarto la cuarta dimensión sería la temporalidad porque va cambiando a medida que va cambiando la hora ¿sí? fíjense esto representa los viajes en la ciudad como se van distribuyendo los viajes en la ciudad entonces en la mañana empiezan muy cargados en la periferia y se van cargando a medida que pasa la mañana en la parte central y después en la tarde fíjense que empiezan a desocuparse estas zonas de por acá y empiezan a llenarse las de acá de nuevo ¿sí? y las de la periferia entonces esto es lo que generalmente pasa en una ciudad con los viajes en el día ¿listo? bien bueno entonces rápidamente voy a tratar de mostrarles o darles una pequeña introducción de lo que sería hacer un mapa en el canal de youtube te encuentran un video en específico de cómo hacer mapas igual en la próxima clase vamos a terminar lo que no alcancemos ahorita pero en general uno podría se reveló y no quiso pero bueno entonces como les decía parte parte de lo que de lo que va a pasar ahora en adelante es que la forma de visualizar la información y todos los análisis que nosotros hagamos va a tender a este tipo de cosas ¿sí? inclusive voy a ver si puedo aquí acceder rápidamente a una plataforma que estamos montando con una de sus compañeras del semestre pasado y entonces fíjense que estamos tratando de coger esa base de datos de siniestros viales y estamos haciendo distintos tipos de análisis entonces por ejemplo incidentes viales por UPZ o incidentes en segmentos viales de acuerdo a la localización de esos de esos siniestros lo que hacemos es asociarlos a cada segmento vial dentro de la ciudad de Bogotá y podemos comparar años y podemos comparar la información de choques de muertos de actores viales involucrados y podemos subir o podemos adaptar toda esa información para que se vea a nivel de Colombia y demás siempre que contemos con la información en específico y entonces hacia aquí es donde está migrando todo el tema de visualización de datos visualización de análisis que nosotros produzcamos a través de información geográfica la persona que está haciendo esto que es una como les dije una compañera de ustedes una estudiante geomática el semestre pasado ella hace los análisis en ArcMap y después viene y los monta de acuerdo a esos resultados viene y los monta y hacemos este tipo de mapas por supuesto esto tiene mucho que le podemos cambiar y que le podemos ir mejorando pero eso es lo que estamos haciendo y tratando de migrar a este tipo de visualización entonces les propongo que dejemos hasta ahí que dejemos hasta ahí no me quiso acceder al computador pero entonces les propongo que en la próxima clase iniciemos haciendo nuestro mapa y pues les agradezco muchísimo por la asistencia el día de hoy pues nos vemos el próximo martes bueno como siempre como siempre aquí me quedo un par de minutos si tienen alguna duda y si no pues nos vemos el martes muchas gracias no y no 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 no